La monarca es tan evidente con sus gestos e intenciones que muchos ya nos habíamos dado cuenta, tal como hemos podido evidenciar, la reina Leticia sin duda ha cambiado mucho con el transcurrir del tiempo y con ello no nos referimos precisamente a un tema de personalidad. Hay quienes apuntan, sin temor a equivocarse, a que la soberana ha sufrido una transformación considerable a nivel de su rostro, que dista mucho de sus tiempos cuando pasó de ser periodista a convertirse en princesa de Asturias. Portales como Mercados exponen que en lugar de un rostro, parece tener más de dos, gracias a todos los retoques estéticos que hay, apuntan, se ha practicado. No habrán sido pocos, aunque la reina Leticia solo reconoce una sola, la evidente rinoplastia que suavizó su forma curva por una nariz más pequeña y perfilada. Se le atribuye el uso y desuso del ácido y alurónico para detener la aparición de líneas de expresión y arrugas pero tal vez se le haya pasado un tanto la mano, y les explicaremos el porqué de ello. La aplicación prolongada de este producto genera efectos contraproducentes y uno de los más visibles es la pérdida de la expresión natural. En ocasiones las cámaras han captado a la reina Leticia en apariciones públicas con la mirada extraviada, incluso durante los discursos de su esposo el rey Felipe. Si unimos ambas cosas quedarse congelada sin expresión facial no sería la captura más favorecedora ante las cámaras. ¿Qué se puede decir de su sonrisa? Si bien nuestra representante es muy guapa, su obstinación por detener el infalible paso de los años logró que ahora luzca una sonrisa en ocasiones extraña. ¿Cómo olvidar aquella imagen que quedó para la historia y el internet de la impecable y siniestra sonrisa de la reina Leticia durante el primer discurso de la princesa Leonor en los premios Princesa de Asturias en 2019? A veces, por muy a gusto que la soberana se encuentre en público, su rostro no parece acompañarla, cuando sonríe parece forzar la expresión y esto es interpretado de las peores formas. Desano, simple hipocresía, que simplemente no quiere estar y cualquier señalamiento tenga lugar en el contexto. Esto ocurre porque, en ocasiones, el rostro luce inflamado, esto apaga la mirada y destaca los puntos donde se ha hecho el retoque. Por lo general, se atribuyen a la reina Leticia sesiones de inyecciones de botox y ácido y alurónico a la altura de la sien para levantar las cejas en las mejillas para reafirmar sus pómulos, las líneas de la prensa y las pielas que huelen boca y la nariz para suavizarlas y darle un aspecto. ¡Gracias!